Bien, como tenemos poco tiempo para ir terminando, voy a comentaros qué es lo que yo creo que tiene las ventajas de láser de efecto segundo en la colocación de anillos, creo que da una mejor precisión, hay menor número de complicaciones intraoperatorias y menor tiempo quirúrgico. El problema es que existen muchos tipos de láseres y cada uno tiene sus parámetros, entonces tenemos que conocer cada láser. Yo he trabajado con TRE, he trabajado con el Intralex, he trabajado con el Visto, he trabajado con el Bisumat, no he trabajado con el Siemer y tenéis que conocer cada láser porque cada láser es distinto y funciona de manera distinta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Especialmente porque estos parámetros, que son parámetros que están personalizados y que cada uno nos puede sorprender cuando pasamos de un láser que tiene una interfaz plana a una interfaz esférica, depende de la incisión como lo hagamos, depende de la precisión que tenga, tenemos que tener en cuenta sobre todo lo más importante, qué tipo de interfaz tiene el efecto segundo. ¿Por qué? Porque cuando hay una interfaz esférica, que es lo ideal, tenemos una curvatura consistente y yo creo que tenemos mejores resultados. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más aplanemos la córnea, los segmentos de momento están a mayor profundidad y además nos puede dar más problemas. Entonces, tenemos que saber que nuestro láser, qué aplanación hace. ¿Por qué? ¿Cómo son los canales creados con fento segundo? Tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos un cono plano y cuanto más plano esto se observa mejor, el canal es más profundo. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos astigmatismos altos en keratoconos muy grandes, los canales en vez de redondos van a salir ovalados y lo tenemos que tener en cuenta. Y en córneas finas y en canales cercanos a endotelio, los canales van a ser más anchos. Y eso lo tenemos que… y cada uno ir haciendo su normograma en función del láser que utiliza. Tenemos que tener en cuenta que al hacer un aplanamiento podemos hacer un arrastre corneal. Y esto es un problema, sobre todo, si el arrastre es hacia periferia. Y existe por eso dificultad en el centrado, porque ¿en dónde centramos? Y tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el arrastre que el efecto del segmento nos va a cambiar en el postoperatorio el eje divisual. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para tener buenos resultados. Pero bueno, todo va bien, es estupendo. Pero cuando tenemos una complicación, ¿qué hacer? Cuando hay una perforación endotelial que es absolutamente excepcional, es rarísimo con el efecto segundo, hay que hacer un nuevo canal superior, por lo menos 100 micras. Cuando hay una pérdida de vacío, yo sigo, lo completo manualmente con la trefina, no va a haber problemas. Si hay un descentramiento, si es al inicio del proceso, no pasa nada. Se repite de nuevo y no pasa nada. Si es la fase intermedia o al final, no pasa nada. O podemos aplazar la cirugía o directamente podemos intentar hacerlo con la trefina. Problemas. Cuando hacemos un arrastre, si tenemos que poner un segmento asimétrico, no ocurre nada. Nos hemos ido para la periferia, no va a pasar nada. Sencillamente tenemos que cambiar a lo mejor la indicación y ponerlo un poco más profundo. El problema es cuando tenemos que poner segmento asimétrico. Entonces, es mejor no hacerlo y hacer la cirugía de nuevo porque no vamos a tener buenos efectos. Cuando hay una creación incompleta, de nuevo se utiliza la trefina, no pasa nada. Problemas de creación de falsas vías con puentes, sobre todo en anillos finos. Y siempre, cuando tengamos dudas, utilizar la trefina en el pano más profundo por debajo del segmento. Los túneles anchos no son un problema. Están relacionados con interfaz plana, cornea fina, timatismos avanzados y cratoconos grandes. Creación de túneles ovalados, tampoco pasa nada. Está relacionado con astigmatismos elevados, interfaz plana y en la fase de arrastre. Si hay un problema, utilizar siempre la trefina. Problemas de las migraciones, cuando giramos el ojo con la interfaz. Lo podemos poner muy cerca de la incisión en el segmento. Para el efecto tenemos que dar un punto. Yo a veces utilizo el tizocol. Cuando son canales estrechos, la extrusión es mucho más frecuente por la incisión. A veces tenemos que dar un punto. Cuando es hacia el epitelio, si hay epitelitis, lo mejor es quitarse, quitarlo. Y lo más importante, no frotarlo. Ahí vemos como un segmento entra perfectamente y otro no entra. Entonces, tenemos que completarlo con la trefina y luego va a entrar perfectamente y no va a pasar nada. La trefina siempre nos va a ayudar. No lo tenemos que olvidar. Es el mejor aliado de la técnica del FENTO, la técnica manual. Es la mejor aliada. Lo mismo también podemos hacer, y es una novedad que puede hacer el FENTO II, es la utilización de crear poques para poner anillos. Se hace un poque. A veces yo utilizo también la utilización de riboflavina y haciendo al mismo tiempo un cross-linky. Y después la colocación del cemento, que es mucho más fácil. Sobre esto hay controversia. Si es mejor o peor. Que la verdad es que hay pocos ubicados y pocos oftalmólogos lo hacen. Y no sabemos si es mejor hacer colín que no hacerlo, hacer lo peor. Meter una riboflavina de un tipo y otra en superficie. Hay controversia. Las perlas, lo más importante. Lo que quiero que os quedéis. Lo que yo he aprendido. Túneles anchos siempre. Incisión ancha siempre. Cuanto más grande es el arco del cemento, el túnel más ancho. Cuando el diámetro… Diámetros más pequeños en arcos grandes. La trefina de apoyo siempre que podamos. Segmento fino. Cuidado con las falsas vías. Segmento fino más puente. Cuidado porque se puede romper el anillo. En casos complicados, utilizar doble incisión porque es más cómodo. El arrastre. Cuidado. No tener miedo a irnos profundos. Hay que tener miedo a irnos superficiales. Cuidado con las extasias porque hay una interfaz, porque hay un flap. Y es donde podemos tener más problemas. Hay que irse lo más profundo posible. En descentramiento. Un truco al paciente. Levantar la barbilla y siempre arrastrar hacia arriba. Es lo mejor. Intentar siempre soluciones inmediatas, pero sin tener mucha duda. Y siempre recordar. El mejor amigo de la técnica de confronto es la manual. Por último, la perla negra. Lo más importante. Recordar. Cuando hagáis incisiones pequeñas. Separación de la incisión pequeña. Túnel pequeño. Túnel estrecho. Recordar. Lo pequeño y lo estrecho. Problemas grandes. Y no olvidemos nunca la trefina. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.